Todos los días tienen que ser el día del corazón, porque como el corazón no funcione, mal asunto llevamos. Tenemos aquí con nosotros al doctor Luis Rodríguez Padial, él es jefe de la clínica medicina y prevención cardiovascular que está en Toledo y el que mejor nos cuida siempre el corazón. Doctor Padial, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho de verte, ya lo sabes. Igualmente. Bueno, siempre nos gusta que vengas a vernos, pero basta que mañana sea ese día tan importante para que hagamos un repaso de cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, porque todos los consejos son pocos y el corazón muchas veces no avisa. Efectivamente, por eso los cardiólogos, la Sociedad Española de Cardiología, pues tenemos siempre la misión de concienciar a la gente de qué hábitos debemos adoptar para prevenir las enfermedades cardiovasculares, que son los que ya hemos repetido muchas veces. Hacer un ejercicio adaptado a la edad, llevar una dieta sana, la famosa dieta mediterránea, y controlarse los factores de riesgo más importantes, es la hipertensión, el colesterol, no fumar, el azúcar, la diabetes, y con eso prevenimos obesidad, prevenimos muchísimos problemas, y es fácil de adoptar, es mentalizarse. Es mentalizarse. El teléfono está abierto para que ustedes pregunten a nuestro cardiólogo, al doctor Padial, porque el corazón no es que sea un órgano que sabemos que es un músculo que vaya deteriorándose con los años, es decir, que nos puede dar un susto en cualquier momento. Por eso es importante que todos, ahora mismo que están ustedes en su casa, cuidemos esa salud cardiovascular. Cifras que no nos gustan, pero hay que contarlas. Hasta un 80% de defunciones son a causa de enfermedades cardiovasculares. Son los datos actualizados de este Día Mundial del Corazón. Efectivamente. 80%. Y un aspecto importante que queremos también llamar la atención es que es la principal causa de muerte en las mujeres. Hay otras, pero en las mujeres que a veces bajan la guardia y piensan que eso es un problema solo de hombres, a medida que pasan los años, como digo, mueren más mujeres del corazón que hombres, proporcionalmente. ¿Y por qué pasa eso? ¿Tiene algún factor que ver con nuestra genética, nuestra...? Bueno, realmente, con la biología, en el sentido de que en la edad así más joven, pues las mujeres están protegidas por las hormonas. Exacto. Una vez que llega la menopausia, el factor protector de los estrógenos en las paredes de la arteria desaparece, empiezan a manifestarse la hipertensión arterial, la diabetes y existen otros hábitos, la falta de ejercicio y atacan a las arterias. Si te parece, vamos a ir desgranando como distintos puntos y vamos a ir contando qué es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera cuidar su corazón, es decir, que quiera vivir más años de los que cada uno tenemos previstos. Hablábamos de la dieta, doctor Padial, escoger una dieta equilibrada. Es importante y muy importante cuidar nuestra alimentación. Efectivamente, leemos muchas cosas de las dietas que a veces hay mitos, esto es mejor tal. La dieta que más aval científico tiene, en el sentido de que ha demostrado que disminuye las enfermedades cardiovasculares, y cosa importante porque la prevención de las enfermedades cardiovasculares va acompañada también de prevención de determinados cánceres, o sea que realmente lo que hacemos así, actuamos sobre el global de la patología. Sobre todo, exacto. Pues es la dieta mediterránea. Dieta mediterránea que se basa en más verduras, más frutas, legumbres, aceite de oliva, más pescado, frutos secos, sin sal y sin cosas de esas, frutos secos natural, y disminuir, no quitar necesariamente, pero disminuir la ingesta de carnes rojas, pollo y conejos, pues se puede comer también. ¿Cuánto nos recomiendan comer carne roja a la semana? Bueno, eso es variable, pero por lo menos un par de, depende también de la edad, pero una o dos veces a la semana. Pero una dieta en la que se incluye un poco todo. Efectivamente. Todos los grupos. Y en una cantidad razonable, porque a veces recomendamos dieta mediterránea, yo sigo dieta mediterránea, pero como muchísimas más calorías de las que necesito, pues al final prevengo algunas cosas, pero voy a tener otros problemas. Vamos a tener sobrepeso, si tenemos sobrepeso, pues enseguida está nuestra amiga Diabetes A llamando a la puerta. Efectivamente, ese es el mensaje. Que la diabetes está llamando a la puerta rápidamente. Vamos a poco que la dejemos. Luego sale en el análisis ese factor que es la hemoglobina glicosilada. Efectivamente. Sale un poco rara y ya estamos ahí. Ahí está. Y ya estáis en la guerra de los médicos. Exactamente, la guerra de los médicos, de los cardiólogos. Hay que prevenir eso. Hay que prevenir. Con una dieta sana y un ejercicio. Porque eso es importante. Todos tenemos, o gran parte, tenemos genes para padecer problemas en el futuro. Pero en algunas enfermedades, en la patología cardiovascular, muchos de esos genes están adormilados, les digo ya a los pacientes. Que a lo mejor ni se despiertan nunca. Efectivamente. Si uno lleva unos hábitos saludables, pero si no hace ejercicio, lleva una dieta no adecuada y gana peso, esos genes para padecer diabetes o hipertensión y tal, pues aparecen mucho antes. Claro, porque los genes están ahí como encerrados diciendo, yo quiero salir, yo quiero salir. Pero está la epigenética, que es lo que llamamos que modula la expresión de esos genes. Y eso sí está en nuestra mano. Y que podemos controlarlo nosotros. Hay otras enfermedades que el gen es determinante, pero son las menos. Pero la patología cardiovascular tenemos, en la mayoría de los casos, esa ventaja. Lo podemos tener guardado en el cajón. Así que vamos a intentarlo entre todos. Primero, vamos a comer todos mucho mejor de lo que comemos. Propósito de enmienda para este nuevo año que comenzamos ahora, con este Día Mundial de Corazón, que es mañana. Realizar un plan de actividad física, doctor Padial. ¿Eso qué significa? Que la gente dice, va, yo salgo a andar una vez a la semana. No, hombre, hay que hacer un plan adecuado a cada edad y empezar también, que no haya hecho nunca nada, empezar de forma progresiva. Eso es. Con muchos casos que el primer día salen a correr 10 kilómetros, se lesionan y ya no corren en cuatro meses. Exacto. Entonces hay que empezar a andar de forma progresiva. Cualquier cosa que haga si no hace nada es importante. Pero se ha visto que caminar, las personas mayores que evitan lesiones en las piernas y otro tipo de lesiones, pues uno de entre 8 y 10.000 pasos al día es adecuado. Eso es como unos 20, 25 minutos. Efectivamente. Y si uno camina, no viendo escaparates, no hablando con todos los vecinos y tal, cómo ocurre, sino ir y tal. Procurar llevar un ritmo que te cueste trabajo llevar la respiración. No que vayas aficiado. Efectivamente. Pero que tú veas que tampoco puedas cantar ópera, sino que veas tú que llevas, eso te da una idea de que llevas un ritmo adecuado. Y que está el corazón haciendo su ejercicio. Y con eso es suficiente para la mayoría de los casos. Me gusta lo que ha dicho de los vecinos, porque es que la gente se alanda y dice, no, pues yo voy a comprar todos los días andando, no cojo el coche. Y entonces de camino a... Se para con uno, va con... No porque pueden ir hablando, pero te paras con este, saludas tal, ha venido tu hijo, eso, hombre. Eso no vale. Todo ayuda, pero eso ayuda menos. Pero eso no está en lo que hoy ponemos como los ítems, que se lleva tanto esa palabra ahora. Y el caminar eso, pues entre cuatro o cinco días a la semana. A la semana. Podemos descansar los domingos. Hombre, y fiestas de guardar, si nos faltan. Pero el resto de días tenemos que hacer el ejercicio. Evitamos el consumo nocivo de alcohol y de tabaco. Esto siempre ha sido así. El de tabaco es nocivo cualquier cosa. El del alcohol hay un cierto debate, pero bueno, en general para la patología cardiovascular recomendamos una bebida al día o algo así. ¿El vaso de vino, padial? Para, efectivamente. Y si es bueno, mejor. Hombre, sí. Ya que te paracierta, también, ahí está. Lo que está claro, hay que ver al paciente, de alguna forma. El alcohol, lo que ha demostrado en algunos estudios, hasta ahora, es que previene las enfermedades cardiovasculares. Pero puede aumentar el riesgo de otro tipo de patologías, el cáncer y tal. ¿Cuándo es mejor el alcohol? Pues en aquellas personas que tienen un riesgo de padecer problemas de cardiovasculares. Ahí me va a evitar esa acción. Si cogemos un sujeto, una persona, una mujer joven, como es el caso, que no tiene riesgo de patología cardiovascular, pues a lo mejor es más el daño que le provoca que el riesgo. Y ahí es donde está el debate. Pero en una persona de edad media, que es lo que estamos dirigiendo y tal, pues una copa al día, por lo menos para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en principio es el gestable. La gente dice, ¿y la de la cena también otra copa o tú una? ¿Esa le gusta menos a la copa? Dos chicas, dos chicas entonces. Que no sean dos copas gordas. ¿No te acuerdas de los vasos estos de vino de los pueblos de cristal? Los chatitos esos. Los chatitos. De esos podemos poner dos y si es copa, una. O sea que ustedes eligen el reparto como quieran. Pero sin abusar. Y al que le guste la cerveza, pues si hay cerveza no hay vino, si hay vino no hay cerveza. Exacto, no podemos combinar. Porque si no, nos vamos sumando que entonces ya nos metemos en zonas peligrosas. Bueno, y hablando del tabaco, que ahora que estamos con los vapers, que ahora ya la gente está descontroladísima con los vapers. No se recomiendan en absoluto, porque además se ha visto que produce daños también en el pulmón. En algunos casos daños muy llamativos. Ha habido incluso muertes en Estados Unidos por problemas de los vapers. Porque ahí no saben lo que le echan casi. Hacen combinaciones químicas y tal, y hay publicados casos con unas neumonitis y aplicación pulmonar. al vaper, doctor. Y en gente joven que nos preocupa todavía más. Y como en el vaper parece que todo el mundo se lo pasa, donde me voy a meter en un tal, y como se puede, está permitido, aunque yo ya estoy viendo carteles que me alegro. Que lo... Bueno, prohibido el uso de vaper. Porque al final, yo tampoco porque tengo que estar inhalando el humo ese, porque también somos pasivos del vaper. Efectivamente, una vez que se ha visto, porque al principio había la duda e incluso se planteó que si te quita de algo muy malo, aunque esto sea regular, bueno, siempre vamos ganando. Pero no siempre es regular y no controlas lo que hay. Hay muchas sustancias ahí que no sabes. Entonces, conviene evitarlo y desde luego evitar la exposición de alguien que no se quiere poner a eso. Yo soy partidario de darle libertad a los pacientes. Totalmente. Y de manera informada y que luego elija. Pero claro, el que va allí y que no sabe también tiene su derecho a que no le echen el humo. Totalmente. Tome tiempo de calidad para disminuir el estrés. El estrés, no sé si lo tenemos que haber puesto arriba, porque últimamente el estrés está provocando muchos sufres. Efectivamente, aparte que el estrés influye mucho en los otros factores de riesgo. Si la mente está continuamente y tal, pues eso te sube la tensión, incluso modifica a veces los lípidos y indirectamente acelera el corazón y te puede producir daño directo en el corazón. Hay, bueno, siempre ha ocurrido, pero ahora lo vemos con más detalle, un estrés importante en algunos pacientes puede producir un daño directo en el corazón similar al infarto de miocardio. No están afectadas las coronarias, pero similar. Tiene un nombre curioso el tacosubo, miocardiopatía de estrés y tal. Por suerte, tiende a recuperarse, pero a veces ocurre. Eso es como ahí fastidiando. Claro, de pronto se libera una gran cantidad de hormonas del estrés, catecolaminas y en algunos casos puede producir un daño brusco en el corazón. O sea, que eso conviene aprender a modular el estrés. Pero muchas personas dicen, yo no estoy estresado, es que medir el estrés es difícil. Sí, hombre, todos tenemos estrés, pero hay que desarrollar hábitos de, no digo para relajarse, pero para tomárselo de cierta forma para que eso no me dañe directamente al cuerpo. Conviene mucho también asociarlo con el ejercicio, ¿verdad? Efectivamente, el ejercicio es una medida antiestrés y antiansiedad que científicamente demostrada, las primeras fases que tienen mucha ansiedad, pero el ejercicio ayuda a controlar eso. Cada uno que escoja el hábito que quiera, está sintiéndonos relajando. Y si ya te vienes arriba, leer algo de los estoicos, que es una escuela filosófica que te ayuda sobre todo a sobrellevar estas situaciones. Totalmente. Padial, importante también cuando el estrés nos sobrepasa, también hay que tratarlo. Es decir, que entonces a lo mejor tenemos que acudir a otro especialista. Efectivamente. Nuestro cardiólogo nos va a cuidar del corazón y un especialista, un psiquiatra, una terapia psicológica ya lo recomendará el especialista. Psicólogo, psiquiatra, según la situación, pues le va a ayudar al paciente. Es decir, que no podemos dejar eso a medias descolgado, porque si estamos muy estresados, tenemos muchas crisis de ansiedad, no las estamos controlando, de nada nos sirve tomarnos la pastilla de la tensión. Efectivamente, hombre, nos sirve transitoriamente, pero hay que actuar sobre el origen o una de las causas que están determinando eso, porque si no, nos estamos quedando solo en las consecuencias. Y hay un montón, doctor, de casos ya de gente joven que empieza a tener patologías del corazón. Eso nos llama la atención. Antes escuchábamos, pues la da unictus a no sé, era como edades que pasaban incluso los 60 y largos y hasta los 70. Sin embargo, elictus se ha convertido ya en una patología bastante frecuente en gente joven. ¿Eso por el estrés? Bueno, el estrés juega un papel, pero también en algunos casos hay hábitos, la tensión no controlada, uso de drogas no adecuadas más allá del tabaco, que influyen en todo eso. Que a veces pensamos que no son importantes, por una vez no pasa nada, pero hay determinadas drogas que pueden dar lugar a unictus, a un infarto y tal. Y doctor, ha dicho la tensión, el colesterol, si controlamos todos esos factores de riesgo, ¿vamos a tener una mejor salud cardiovascular? Efectivamente, se ha determinado a nivel mundial, no solo en España, que el control de esos factores de riesgo que conocemos puede evitar hasta el 80% las enfermedades cardiovasculares. hombre, en una edad media al final no vamos a morir todos, eso hay que tenerlo asumido desde el principio, que hay gente que cree que tal. Pero, si no vas a tener un problema a los 50 y llegas a los 70, a los 80 años en buen estado de salud, eso supone un gran beneficio para la sociedad, para el paciente, ya te digo, hasta el 80% se puede controlar, no solo aquí, sino a nivel mundial, en unos sitios hay que actuar más sobre la dieta, en otros sitios más sobre el tabaco, en otros tal, pero globalmente ese es el papel que... Por eso, controlarnos la tensión, controlarnos el colesterol que empieza a subir, se empieza a descontrolar, no dejarlo que suba a 260, si con 230 ya empezamos a modificar nuestra dieta, pues no nos va a subir nunca tanto. Efectivamente, y consultar, porque el colesterol en alguna fase y según la elevación que tengas, se controla con dieta y con hábitos sanos, en otros casos necesita fármacos, eso es el médico, no pasa nada. Y eso es el médico el que debe determinarlo según el paciente, según la edad, los otros factores de riesgo, y tal, nosotros valoramos siempre riesgo-beneficio cuando utilizamos los fármacos. Eso es. Y hombre, los fármacos son bien tolerados, lo digo porque a veces las estatinas, que son los fármacos que utilizamos, todo el mundo lee, uno le dice, que no sé cuánto. Uno doy los articulares y yo no me la tomo, me la tomo un tiempo, se me quita el... Pero previene muchos infartos, previene muchas muertes y lo que no nos llama es el que se tenía que haber muerto y no se murió ayer porque está tomando la... No, ese ya no llama. Pero el que se tenía que haber muerto pero porque toma la estatina no se murió, ese no lo sabe y nos dice, oiga, que he evitado un infarto. Totalmente. Pero nosotros cuando hacemos los estudios con cientos de miles de pacientes, Sí, que nos ha mandado unas estadísticas maravillosas. Pues vemos que supone una clara mejoría y una reducción de eventos cardiovasculares. Al hilo de otro punto que quería tratar, más vale prevenir que lamentar. Efectivamente. Estamos hablando justamente de eso. Ya una vez que ya nos ha dado el infarto y estamos en el otro mundo, ya no podemos decir, si me hubiera controlado el colesterol, nos llamamos a una espectadora Padial preguntándonos por el marcapasos. 81 años tiene Antonia. Ella le pusieron su marcapasos hace tres años y medio y le iba muy bien el marcapasos, pero dice cuando sale a andar ahora ya se nota que se cansa más. ¿Se tendría que revisar? Hombre, eso puede ser de cómo tenga ya el corazón porque el marcapasos te ayuda en algunos problemas, pero no te lo resuelve todo. A lo mejor hay algún problema en el corazón que le da el que se canse. Y luego, pues en la revisión del marcapasos que se lo digan porque a veces el marcapasos hay que ajustarlo más o menos para cada situación del corazón y para cada tipo del corazón. A lo mejor en su momento lo tenía bien adaptado y ahora pues hay que ajustar porque a veces puede dar arritmias, pero eso que lo comente a su médico, a su cardiólogo para que vea el global del corazón. Que a lo mejor es importante que haga una revisión de su marcapasos. Y cuando revise el marcapasos pues lo pueden adaptar. Doctor, otra pregunta. Hemos hablado ya del colesterol. Y vamos a hablar también un poquito de la tensión. Ni muy obsesionados con la tensión de tomárnosla tres o cuatro veces al día ni no tomarnos nunca la tensión. Efectivamente. Lo que hay que tomar todos los días son las pastillas. Eso es. Hay gente que se lo... Digo porque lo que utilizamos habitualmente son pastillas, medicación. Y una vez que uno tiene una tensión bien controlada con tomársela cada 15, 30 días es más que suficiente. No hace falta más o si en algún momento se nota alguna alteración. Y doctor, ¿me la tomas por la mañana inmediatamente? Porque cambian mucho los valores dependiendo de la hora del día. Nosotros muchas veces en eso recurrimos a lo que se llama un mapa, monitorización de la presión. Y vemos que en la media, en la población, suele estar más alta a primera hora de la mañana y luego a lo largo del día disminuye. Pero bueno, conviene... O sea, ¿tú crees que por ejemplo a lo mejor tranquilamente así por la tarde sería una buena hora? Sí, pero también conviene mezclarlo. Me explico, pues un día me lo tengo por la mañana, otro día me lo tengo por la tarde y cuando vayamos al médico lo llevamos escrito, puesto a tal hora y tal y ya nosotros nos hacemos... Un tensiómetro está bien tener en casa. Sí, sin obsesionarse, a lo mejor si roncan por la noche y se quedan sin respirar, no por roncar solo, que hay algunos que tienen la asnea del sueño y un familiar lo puede notar, pues en eso les sube la tensión más por la noche. Conviene verlo porque a veces hay que controlar la asnea para controlar la tensión porque si no es difícil controlarlo todo. Hay factores que hay que adoptar tratamientos específicos para eso. Doctor Padial, nos quitamos el corazón ya para terminar lo suficiente. Tú por tu experiencia que tienes, llevas muchos años aquí en este gran hospital que tenemos ahora en Toledo coordinándolo. Siempre es mejorable. España no es de los países que más mortalidad cardiovascular tiene, más bien es de los que tenemos menor mortalidad. Pero lo que sí estamos observando es una tendencia a empeorar la dieta, sobre todo en los jóvenes, la falta de ejercicio, no hay más que ver las tasas de obesidad que vemos en jóvenes, en mayores y tal y eso hace que desde la Sociedad Española de la Cardiología queramos llamar la atención para decir, no vamos mal, no íbamos mal pero el camino que llevamos no es muy bueno. Nos estamos torciendo un poco y hay que cogerlo pronto. Pues hay que enderezarnos, doctor Padial. Muchísimas gracias al doctor Luis Rodríguez Padial, ya saben, cardiólogo, jefe de la clínica Medicina y Prevención Cardiovascular que está aquí en Toledo y también lo tienen ustedes en el Hospital Universitario de Toledo. Muchísimas gracias por cuidarnos. Y yo me voy a terminar siempre con tu frase que la utilizo mucho, tranquilidad y buenos alimentos. Efectivamente. Como dice Padial. Y ejercicio. Y ejercicio. Gracias, doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, doctor.